Fallece el cantautor mexicano Joan Sebastián, una persona muy querida en Guerrero, en Morelos, en México en general, él había estado librando una ardua batalla en contra del cáncer de médula ósea, que es básicamente cáncer en los huesos, él ya tenía 16 años batallando con ellos, se le diagnosticó en 1999, si mal no recuerdo. Él tuvo un montón de éxitos, salta a la fama en 1968, cuando él se entrevista con Angélica María, que es también una cantante y actriz mexicana, quien le recomienda llevar su música a Disco Sorfero, si no mal recuerdo, graba su primer disco y se vuelve todo un éxito, de ahí para el real. Ha tenido un montón de éxitos en las listas de México, entre ellos está Secreto de Amor, Un Idiota, Rumores, Juliantla, 25 Rosas, Un Idiota, Tatuajes, Perdedor, eso y más, un lobo domesticado. Joan Sebastián fue toda una celebridad aquí en México, recientemente la Sociedad de Autores y Compositores de México le dio un reconocimiento, sin embargo el cáncer que le estuvo acechando desde hace 16 años hizo que las apariciones públicas de Joan Sebastián se fueran mermando, de hecho se retiró de los jaripeos el año pasado y en definitiva las presentaciones fueron más escasas. Él se estaba sometiendo a diversos tratamientos contra el cáncer en un hospital de Puebla, sin embargo no resultaron, algo que a mí me conmueve mucho es que en algunas ocasiones Joan Sebastián hacía jaripeos, daba funciones y muchas veces ya se le notaba bastante desgastado, muy delgado, en una ocasión recuerdo que salía al escenario y decía llegó a mi vida un terrible mouston que es el cáncer, peleo con él constantemente, tuve que someterme a quimioterapia y he perdido mucho cabello, pero aún así me quito el sombrero ante ustedes y les enseño la calva, entonces bueno, pues descansen en paz, Joan Sebastián, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y estén muy bien.